Y fue la primera vez que me tocó dar ese tema Y me tocó quedarlo en un culto protestante Donde estaban diez pastores Yo nunca había hablado con un evangélico, nunca Nunca Yo creía que los evangélicos se sabían la Biblia al derecho y al revés Se sabían la Biblia en memoria Para mí los protestantes sabían muchísimo Y un día el papá de Benjamín Me obligó a ir a un culto Y había diez pastores Y más de quinientas personas en el culto Habían hecho una campaña de esa que ellos hacen Y me dijo que fuera a predicar Porque unos evangélicos me habían invitado Y cuando yo llegué y pasé a la tarima Por primera vez Literalmente a mí esto me hacía así El micrófono me hacía así Para que la gente no me viera temblar Yo le dije Cierren los ojos, vamos a orar Inteligente, ¿verdad que sí? Inteligente Ahí yo temblaba y nada de nada me daba cuenta Y cuando ya agarré fuercita Ya no me temblaban tanto las manos Ya el Espíritu Santo me había fortalecido Y ahora sí abran los ojos Vamos a hablar sobre María Y comencé a hablar sobre María Los pastores me dijeron María es una prostituta María tuvo hijos de soldados romanos De Alfeo, de Cebedeo y de José Yo nunca había escuchado eso Por primera vez me decían en la cara Que María era una prostituta Que había tenido hijos de varios hombres Y eso para mí fue un golpe grande Y yo dije, no Yo tengo que defender a mi madre Y a la madre de mi Señor Tengo que defenderla Y le dije, bueno pastores Si ustedes me demuestran con la Biblia Que María tuvo más hijos No que Jesús tuvo más hermanos Yo creo que Jesús tuvo más hermanos Yo quiero que ustedes me muestren Donde dice la Biblia Que María tuvo más hijos Yo me meto a protestantes Claro que sí, lo vamos a mostrar Le dije, muy bien Pero yo quiero hacer un pacto con el pueblo A ver Si los pastores no me muestran Que María tuvo más hijos No me muestran una cita Donde diga que María tuvo más hijos Y yo le muestro Que esos supuestos hijos de María No son hijos de María Son hijos de otra mujer ¿Ustedes volverían a la iglesia católica? Sí Le dije, ahora sí pastores Ahora sí vamos a hablar Que la gente está dispuesta A volver a la iglesia católica Y claro Yo confiando solamente en Dios Más nada Y asustadito porque Diez pastores Y le dije, bueno A ver pastores Búsqueme donde dice que María tuvo más hijos Entonces me buscaron esta Le dije, no Ahí dice que Jesús tuvo más hermano Pero no dice que María tuvo más hijos Pero hasta que diga Los nombres No es este el carpintero El hijo de María Hermano de Santiago José, José y Simón Ahí está claro Son hijos de María Porque son hermanos Y dan los nombres Le dije Pues gracias Que dan los nombres Usted y yo podemos mirar Que ustedes son unos mentirosos Porque le podemos buscar La mamá A cada uno de ellos Y es imposible Que dos mujeres Paran un hijo Puede ser que dos hombres Engendren un hijo Salga el uno Entre el otro Y no se opone De quien es Hasta lo mejor De los dos Pero que dos mujeres Paran un hijo Eso es imposible Y agarré Los seis pastores Agarré seis pastores Y los pasé encima A la tarima Seis Y a cada uno Le puse el nombre Porque son los seis hijos de María Hoy vamos a hacer esta obra aquí Seis que se consideren hombres Seis hombres Que se consideren hombres Pasan para acá Lo que no se consideran hombres Se quedan sentaditos Aquí hay tres Cuatro Cinco Falta otro Otro que se considere hombre Ahí viene otro que se considera hombre Muy bien Así es Aquí están esos seis Y ustedes van a observar Con sus propios ojos Y con su propio oído Que María no tuvo más hijos Que los protestantes Son unos mentirosos Unos calumniadores Dame el nombre De los hijos de María Es un hermano De Santiago Usted se va a llamar Santiago De José Usted se va a llamar José De Judas Usted se va a llamar Judas No se asuste No Judas el malo Judas el bueno Judas Tadeo Y el otro Y Simón Y Simón Y recuerden que eran dos Santiago El mayor y el menor Aquí está el otro Santiago Y recuerden que Juan también era hijo de María Porque estaba en la cruz Y le digo Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu hijo ¿Te acuerdas? Entonces Juan Y vamos a ver Si encontramos en la Biblia La mamá de ellos Si encontramos la mamá de ellos Entonces los protestantes son mentirosos Vamos a buscarlo Mateo 27 56 San Mateo 27 56 No viene a decir ¿Quién era la mamá? De estos muchachos Y ustedes verán que no es la Virgen María San Mateo 27 Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz cuando Jesús estaba muriendo Estaba María Magdalena Siga María María Madre de Santiago Y de José Aquí encontramos la mamá de Santiago Y de José Santiago Y usted venga para acá Santiago Y usted venga para acá Ya encontramos la mamá de Santiago Y de José Pero me dijo un pastor Si señor cura Ahí está la mamá de Santiago y José Ahora dígame ¿Cómo se llama la mamá de Santiago y de José? Repítalo Luis Entre ellas estaban María Magdalena María Madre de Santiago y de José ¿Cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María Y me dijo Y ahora dígame ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? Yo le dije María Dijo Ve que es la misma Yo le dije Ah Ya, ya, ya Está bien Ahora Pastores Yo le voy a buscar Donde están las dos Marías juntas Para que usted no me caiga mentiras Ubiquémonos La Biblia está hablando Cuando Jesús está en la cruz Y esta mujer le acompaña Pero San Juan también narra lo mismo Y San Juan no narra Donde están las dos Marías juntas San Juan 19 25 Ahí están las dos Marías La María Mamá de Santiago y de José Y la María Mamá de Jesús Dijo el pastor Muéstremela Porque yo he leído la Biblia Al derecho y al revés Y yo no la he encontrado Y le dije Pues yo no la leo al derecho al revés Yo la leo solamente al derecho Y yo sí la he encontrado Porque ese es el problema A los protestantes Que la leen al revés No es recomendable Leerla al revés Cerca de la cruz De Jesús Estaba su madre Esa es la Virgen María Su madre Observe que cuando se habla de María No dice que María Cuando es la Virgen No se dice María Es su madre Y se llamaba María Y escuche Para que vea que está la otra María Con María La hermana de su madre Ah Entonces Ahí estaba otra mujer Que también se llamaba María Y de paso Era familia de la Virgen María La mamá de Santiago Y de José Por eso A Santiago Y a José Lo van a llamar Los hermanos del Señor Porque eran parientes Hijo De la hermana de María Que también se llamaba María Entonces ustedes no son hijos De la Virgen María Siente Ustedes son hijos De la otra María Que era familia De la Virgen María Cuando yo le quité dos Yo mandé a sentar dos La gente se emocionó Y ya los pastores Comenzaron a temblar Y yo ya me Ya me fui agarrando Más fuerza Seguimos con Mateo 27.56 Lo volvemos a leer Mateo 27.56 Lo volvemos a leer Ajá Entre ellas Estaban María Magdalena Ajá María Madre de Santiago Y de José Madre de Santiago Y de José Y la madre De los hijos De Cepeteo Aquí hay otra mujer Pero no nos dice Cómo se llama Pero nos da un dato El dato es que La madre De los hijos Se lo traduzco en castellano La que parió Los hijos Venga Venga Sevedeo Para acá Venga para acá Don Sevedeo Venga para acá Usted mamita Venga Usted es la esposa De Don Sevedeo Solo es un ejemplo ¿No? Un ejemplo Aquí está Aquí está Don Sevedeo Aquí está la esposa O la madre O la madre de los hijos 16 San Marcos 3 16 Estos son los 12 Estos son los 12 Simón ¿A quién puso por nombre Pedro? Ajá Santiago y su hermano Juan Hijos de Cepeteo Aquí están los hijos De Cepeteo Santiago y su hermano Juan Son hijos de quién Cepeteo Y aquí está el papá Y aquí está la mamá De Santiago Y su hermano Juan Llevense a su niño Para su casa ¿Observan que no son hijos de María? No La Biblia Dice Que son hijos De la esposa De Don Sevedeo Pero para los protestantes Son hijos de María Solamente para engañar A los tontos Pero no lo dice la Biblia Acerca para acá a ustedes Me queda Judas Y me queda Simón Vamos con Simón El versículo 18 De San Marcos 3 San Marcos 3 Versículo 18 Vamos a encontrar A Simón Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago El hijo de Alfeo Tadeo Simón Aquí está Simón El cananeo El cananeo Ay aquí nos Encontramos en un problema No dice Cómo se llama el papá Tampoco dice Cómo se llama la mamá No tiene papito Ni mamita Pero nos da un dato Que nos muestra Que no es hijo de María ¿Cómo sabemos Que no es hijo de María? Porque al hijo de María Que era Jesús Que era Jesús Lo llamaban Nazareno O Galileo Y a Simón Lo llaman Cananeo No sabemos Quién es su padre No sabemos Quién es su madre Pero una cosa Así sabemos No era hijo de María Porque no lo llamaban Ni Nazareno Ni Galileo Como Jesús A Jesús Lo llamaban Galileo Nazareno Pero este señor Lo llaman Cananeo No sabemos No sabemos Quién es su papá No sabemos Quién es su mamá Pero no es hijo de María Porque no es Galileo Ni tampoco es Nazareno Siente Usted no es hijo de María Nos queda Judas Judas escribió una carta Judas 1-1 Judas escribió una carta Y Judas se presenta Dice quién es él ¿Para qué se presenta? Para que la gente lo escuche Porque él no era muy conocido Como no era muy conocido Tenía que presentarse Arrimarse a un árbol Que le diera sombra Y vamos a ver A quién se arrima Y cómo se presenta Si Judas Hubiese sido hijo de María Él no pierde la oportunidad De presentarse Como hijo de María Para que la gente lo aceptara Vamos a ver Cómo se presenta Judas 1-1 De la carta de Judas Versículo 1 Judas Servidor de Jesucristo Y hermano de Santiago Judas no es hijo de María No es hermano de Jesús Dice Judas hermano de Santiago Servidor de Jesucristo ¿Usted cree que si Judas hubiese sido hermano de Jesucristo Hubiese perdido ese boche? Hubiese perdido esa oportunidad? No la pierde Pero él dice Siervo de Jesucristo Y hermano de Santiago Y si es hermano de Santiago Ya le encontramos la mamá de Santiago Al mayor Y al menor Si es hermano de Santiago El mayor Ya le encontramos la mamá Y si es hermano de Santiago El menor Ya le encontramos la mamá Así que usted no ha sido de María Siéntese ¿Se dan cuenta que María No tuvo más hijos? Es un invento De los protestantes Más todavía hermano Más todavía Ustedes van a ver que en la Biblia Hay una parte donde se nombra Los antepasados de Jesús Los antepasados de Jesús Y va diciendo Los antepasados de Jesús Julano engendró a este Sutano engendró a este Y va diciendo Quien engendró a quien Mateo capítulo 1 Del versículo 1 en adelante Y ustedes van a ver Como va diciendo La genealogía de nuestro Señor Jesucristo Más claro No canta un gallo Si María tuvo más hijos Ahí lo tiene que decir Si José Engendró más hijos En la Biblia de María Ahí lo tiene que decir Porque ahí está Toda la familia de Jesús Vamos Escuchemos Documento de los orígenes De Jesucristo Hijo de David E hijo de Abraham Abraham Fue padre de Isaac Aquí está mostrando Abraham Miren Miren la secuencia Abraham Fue padre de Isaac Y este Isaac De Jacob Fue padre de Jacob 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 Fue padre de Judá Y de sus hermanos Ah Cuando hay varios hermanos Dice Nombre a uno Y después Jacob fue padre de Judá Y de sus Vienen más hermanos Miren El versículo 11 Otra vez Cuando hay más hermanos Josías Josías Fue padre de Jeconías Y de sus hermanos Y de sus hermanos Hay más hermanos Ya sabemos Está nombrando Cuando llegue a María Tiene que decir Que es la madre de Jesús Y de sus hermanos Porque aquí dice Va nombrando Julano Padre o madre De Julano Y de sus hermanos Vamos a ver cuando llega A José Y después cuando llega María Vamos a ver cuando llega José Versículo 16 A ver si José Tuvo más hijos O tuvo hijos Ejentro hijos Vamos a ver Jacob Fue Padre de José Padre de José Ahora vamos a ver José es padre de quien Esposo de María Esposo de María No es padre de ninguno Esposo de María No es padre de nadie Ah Ahora vamos a ver María Vámonos con María María Dale María De la que nació Jesús De la que nació Jesús Y paren la oreja A ver si tuvo más hermanos Porque si tuvo más hermanos De la que nació Jesús Y sus hermanos A ver De la que nació De la que nació Jesús Llamado Cristo ¿Y los hermanos? ¿Dónde están? No están en la Biblia ¿Dónde están los hermanos de Jesús? En la mente De los protestantes Inspirados por Satanás Pero la Biblia no lo dice La Biblia dice La Biblia dice que María Solo parió ¿A quién? A Jesús